Hola a todos, hoy en recetas de casa LM, ojuelos o también llamadas ojuelas Y vais a ver que fácil es hacer estas ricas ojuelas Mirad, vamos a comenzar, yo aquí tengo 120 ml de vino blanco Y a continuación le voy a añadir 120 ml de aceite de oliva que antes hemos tostado un poco y la hemos dejado enfriar Por completo, a continuación le añado el zumo de una naranja La ralladura de naranja, a la cual le hemos quitado el zumo Una cucharadita de azúcar Y una cucharadita de anís, de polvo de anís Y vamos a mezclar muy bien Hasta que veamos que el azúcar se ha disuelto Aquí lo tengo, como estáis viendo Y mirad, cantidad de harina no os puedo dar Porque vamos a ir añadiendole poquito a poco Hasta que veamos que no necesitamos más en la masa Mirad, no voy a cortar el vídeo para que veáis lo fácil que se hace Lo rápido que se hace Y como tenéis que dejar la masa Mezclamos y vamos añadiendo harina Exactamente el peso de la harina no se puede dar Porque varía mucho el zumo de la naranja Entonces, por eso no hay un peso exacto Es hasta que hagamos la masa Si se ve enseguida como se tiene que quedar Mirad, veis Y encima estas hojuelas o hojuelos No llevan huevo Sabéis que otras si lo llevan Estas no, y vais a ver como inflan Seguimos mezclando hasta que podamos con la cuchara Y ahora ya Nos toca con la mano Es una masa muy muy fácil Veis, ya la tenemos Como quien dice La voy a sacar afuera para que la veáis Y cuando ya la tenemos así Vamos a ir añadiendo muy poquita harina Todavía la tengo un poquito blanda Y la voy a añadir otro poquito más Veis, vamos poco a poco Mira, veis que está muy blanda Todavía necesita otro poquito más Pues aquí ya va cogiendo La firmeza Casi, casi la tengo Casi, casi la tengo Parece que quiere un poquito más Veis que está muy blandilla Ya me está cogiendo más firmeza Lo vais a notar en las manos Ya la tengo La hago una bola Y comenzamos Ahora nos espolvoreamos La zona de trabajo Con la harina Cogemos un cachito de la masa Y estiramos con el rodillo Y estiramos con el rodillo Es una masa que no tiene que quedar muy gruesa Es una masa que no tiene que quedar muy gruesa Más bien fina Vamos a estirar Y estiramos con el rodillo Y estiramos con el rodillo Y ahora con un cortapastas o lo que tengáis ahí a mano y os resulte más fácil. Cortamos los bordes un poquito para que no salgan casi todas iguales. Y vamos dando este corte, el típico corte de los ojuelos o ojuelas. Mirad, os voy a enseñar como las tenéis que dejar de grosor así, más o menos, como estas que estáis viendo. Pues espolvoreamos otra zona con un poquito de harina. Para irlas colocando. Bueno, pues me quedo haciendo. Lo mismo que me habéis visto con el resto de la masa que me queda. A continuación ponemos una sartén al fuego y le añadimos abundante aceite. Está el rebelde, el tapón. Mira, estáis viendo que estoy echando abundante aceite. Y ahora lo vamos a dejar que caliente. Ahora mientras que caliente el aceite, añado azúcar a ese plato. Porque luego lo vamos a rebozar en azúcar. Si os gusta el sabor de la canela, podéis añadirle un poquito de canela y mezclarla con el azúcar. Y así tendrá el sabor de azúcar y canela. Yo no le voy a añadirle un poquito de caliente aceite. Y comenzamos a freírla. Yo mi vitro tiene hasta el número 9 y lo tengo en el número 6. Veis, vais a ver cómo se infla. Mirad, quedan deliciosos. De verdad, ¿qué es una receta? Pues es una receta tradicional que no lleva mucho tiempo y está muy rica. Yo os lo aconsejo. ¿Habéis visto cómo ha inflado? Y luego crujen, están crujientes. Muy ricos. Vamos dándole vueltas y se dejan, porque como se inflan tanto. Y mirad, os voy a decir que no hagáis esto. Estirad la masa, porque mirad lo que pasa. Si vosotros habéis dado el corte y al echarlo en la sartén estiráis la masa, lo que hace es encogerse y no alzar. Según hayáis dado el corte, sin tocarlo, sin estirarla ni nada, hay que echarlo a la sartén. ¿Veis? Que lo que pasa no infla. Este se resiste de lo que se ha inflado. ¿Veis? Como esa no infla, no se pueden estirar. Nada, para afuera porque se resiste. Y ahora lo vamos a pasar por el azúcar, para rebozarlo bien por todos los lados. Y este paso lo vamos a hacer con todo. Y aquí estoy ya con los últimos. Y mirad, mirad, como infla. Me encanta. Espero que os animéis en hacerla. Y así los hemos presentado. Espero que os haya gustado. Un beso muy grande a todos. ¡Suscríbete al canal!